Pues sí, la pornografía es mala y por otro lado todo el mundo ve pornografía y todo el mundo publica tal vez pornografía o la guarda o la genera o la escribe, en este caso El pornógrafo, empezando por el pornógrafo No, no sé, creo que a mí la pornografía en realidad no se me haría un tema coyuntural como para poder debatir mucho Al final del día, todo erotismo puede caer en la pornografía y toda pornografía puede caer en el erotismo No sé si se trata simplemente de una cuestión de que la pornografía simplemente es más prosaica o más cercana a lo violento tal vez Como decía De Luz en un estudio sobre Sade Es muy importante que existan las clases sociales para que pueda existir la pornografía ¿Por qué? Porque Sade era profundamente elitista Entonces necesitaba que existiera la pobreza para poder infringir sobre otros sus propios placeres, sus propias perversiones y que el otro, al estar en una situación económica más desfavorecida o una situación social más desfavorecida tuviera, pues, ahora sí que aguantar vara Este... Literalmente Literalmente O varas O varas O varas Y otros objetos Exacto Definitivamente Entonces yo creo que ahí es donde está Ahí como dice el niño es donde está justamente el tema El tema importante En el abuso En el abuso de la perversión Y pues ya, ¿no? Rayando en temas Este... Institucionales, ¿no? Como podría ser el caso de la Iglesia Católica Pues que al final del día no es la única iglesia que comete pederastía Y que comete actos abominables como esos Al final del día la pornografía es también un vínculo de voluntades que están ahí dispuestas a hacerse lo que se tiene que hacer y meterse lo que se tiene que meter y ya, ¿no? O sea, al final del día La pornografía en sí misma no es nada malo y como literatura pues es igual de válida que cualquier texto erótico Sería todo Más bien es un tema político y social